Seguridad Social El presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, señaló que a finales de septiembre se inicia el proceso para la afiliación de las trabajadoras no remuneradas del hogar. Las interesadas pueden hacerlo a través de una página de Internet, donde encontrarán toda la información. Este mes arrancará la campaña informativa sobre el proceso. El titular del IES también señaló que el objetivo final será alcanzar a más de un millón de personas. Hasta finales de año se espera tener a 200.000 afiliadas. Sobre los montos de aporte, señaló que hay una tabla que va de acuerdo a los ingresos y que será explicada en el proceso de promoción. La afiliación de las amas de casa, que permitirá en el futuro que reciban pensiones de vejez, viudez e invalidez, será financiada en conjunto una parte por el afiliado y otra por el Estado, de acuerdo con la condición socioeconómica del beneficiado.